ánimo esa situación difícil va a cambiar no te estreses demasiado para todos hay prosperidad y tú tienes un alma linda que hace todo para pintar estrellas en las noches más frías tú brillas por favor no te apagues los días pueden ser muy duros pero siempre habrán sonrisas y la mano de Dios cubrirá tu vida hará lo mejor por ti para que te sientas bien y tan solo quiere que en este momento creas en Él y seas consciente de que lo mejor está por venir porque tú iluminas este mundo con la gracia que tienes en tu corazón ánimo Dios te levantará y te hará feliz en este día Dios te bendiga Amén Amén